¡Suscríbete! Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Te harás Y si quieres un poco más Venga que será cambio Si no quieres verte A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor me encanta A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar El nombre de mi mente Aunque yo lo entente Sé que soy Unas horas de más Me pasa tiempo Aquel que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Si no quieres Tener A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De poder saber De poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Te encanta A cambio de qué De despertar en ti De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer De poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo